El coro surgió como una iniciativa que vino de parte del decanato. Un poco en realidad, la iniciativa original la tuvimos desde el vicedecanato, yo en ese momento ocupaba el vicedecanato, y de la jefatura del departamento de física. Tanto el jefe del departamento de física como yo participamos de coros, del ámbito de los coros latenses. Y bueno, eso, acercamos la iniciativa al decano, y el decano hizo una propuesta de creación formal de un coro de la facultad. Bueno, con eso, ¿no es cierto?, con la idea de darle un plus a nivel cultural a las actividades, y artístico, a las actividades que se hacen en la facultad, y a la vez que sea un espacio de encuentro para toda la comunidad. Me parece que la idea original se está cumpliendo perfectamente, que era generar un espacio para que la gente de todos los departamentos tenga un lugar para, bueno, desarrollar un poco una veta artística. Naturalmente suele suceder que en estos casos, así como vos decís, facultad de ciencias exactas, es donde más habría que hacer un estudio, pero de donde más brotan muchas personas muy sensibles, muy musicales, muy artistas en todas sus facetas, no solamente hay mucha gente en esta facultad que en este caso ha decidido venir a cantar al coro, pero muchos también deben optar por ir a teatro o alguna actividad que tenga que ver un poco más con el lado de lo artístico. Me parece una propuesta muy interesante, digamos, yo soy prosecretaria acá en la facultad, y bueno, tener un espacio diferente, ¿no?, al habitual de donde poder compartir con otros docentes y estudiantes un espacio más cultural, me pareció muy interesante, digamos, en mi caso es mi primera experiencia en un coro, así que súper gratificante porque uno aprende otras cosas, además de lo estrictamente académico que acá en esta facultad de ciencias exactas, uno tiene otro tipo de visión, ¿no?, de las cosas y tener un espacio también cultural es muy gratificante para compartir también con otras personas.